siguen las protestas y bloqueos con fuerza en Guatemala, pese a la advertencia del presidente Alejandro Giammattei de perseguir judicialmente a quienes provoquen bloqueos en carreteras. Ahora sales diciendo que habrá orden de captura que esto que el otro, déjame decirte señor presidente, si somos nosotros los que votamos para usted, ahora nos quieren meter al bote entonces. Sin embargo, un gran número de personas sigue movilizándose para bloquear pasos viales y así mantener un inédito paro nacional. Según la información más reciente, miembros del ejército de Guatemala salen a las calles de la ciudad capital en apresto para apoyar a la Policía Nacional Civil, para dispersar a manifestantes esto si la PNC así lo requiere. Y todas las vías principales, entonces la instrucción que yo recibí, hacer el acercamiento con los líderes para que desistan de forma voluntaria y no queremos nosotros entrar en ese choque, hemos tenido una buena comunicación, un buen trabajo y creo que seguimos en esta lucha. Debido a ello, las clases presenciales a todo nivel fueron suspendidas y algunas grandes empresas multinacionales como el restaurante McDonald's o la gasolinera se le han indicado que cierran temporalmente la mayoría de sus instalaciones. La lluvia tampoco ha sido impedimento para que las comunidades indígenas mantengan las protestas con bloqueos en las rutas hacia México, El Salvador y otros destinos internos del territorio. Las protestas fueron convocadas e iniciadas hace una semana por la organización indígena de 48 cantones del departamento, provincia de Totonicapán, oeste. Desde entonces, se han sumado diversos gremios, incluyendo universidades, médicos y comerciantes. El Ministerio de Comunicaciones guatemalteco detalló que hay 121 carreteras bloqueadas, una de las cifras más altas desde que empezaron las protestas el pasado 2 de octubre para exigir la renuncia de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Fiscalía, Consuelo Porras Argueta. Los manifestantes piden la dimisión de la jefa del Ministerio Público por intentar modificar los resultados de las elecciones celebradas en junio y agosto pasado, ganada sorpresivamente por el académico Bernardo Arevalo de León. La fiscal general ha indicado que no piensa renunciar, mientras que Giamatey no se refirió a su dimisión en su mensaje presidencial emitido el lunes por la noche. Un grupo de guatemaltecos están aprovechándose de dicho beneficio constitucional para generar bloqueos, saqueos, cierres obligatorios con amenaza a los comerciantes, así como la obstrucción del acceso de varias sedes del Ministerio Público a nivel nacional. Los manifestantes usan colchonetas, refrigeradoras en mal estado, palos y neumáticos para obstaculizar las vías. Por dicha situación muchas de las personas caminan para llegar a sus diferentes destinos. Los supermercados en Esquipulas, Guatemala, muestran escasez de productos de la canasta básica debido a la crisis y las intensas manifestaciones que afectan al país. La interrupción en el flujo de mercancías y la paralización comercial están causando pérdidas significativas para las empresas y trastornos en la cadena de logística, según señalan diversos sectores. Los retrasos en las importaciones y exportaciones desde los puertos están teniendo un impacto negativo en la cadena de suministro. Según analistas está originando preocupaciones en torno a la viabilidad de las operaciones y al cumplimiento de los contratos internacionales. Durante una hora de bloqueo se pierde aproximadamente el equivalente a 37.000 canastas básicas, de acuerdo con las estimaciones de Cavi Analytics elaboradas para la Cámara de Industria. Algunos centros comerciales, restaurantes, mercados y tiendas de barrio han tomado la decisión de cerrar sus establecimientos hasta que se aclaren las circunstancias. Según diferentes fuentes, las pérdidas económicas por cada día de bloqueo son significativas, dependiendo del tipo de carga y cantidad que el transporte comercial traslada en cada paro por bloqueo. Respecto a la conducta del pueblo guatemalteco por querer defender los resultados electorales y al fin y al cabo defender su decisión y siempre que admirar eso en un pueblo. Y dos, también preocupante que los grupos interesados, lo que en Guatemala llaman el pacto de corruptos, pues sigue insistiendo en desconocer los resultados electorales y afectar el proceso democrático, lo cual ha provocado esta situación de bloqueos, lo cual si también ven que ya está generando en El Salvador, como somos tan dependientes de productos de Guatemala y están bloqueadas las carreteras, pues eso impide que se venga. Ojalá que no se prolongue esta situación para que el comercio pueda continuar. Lo de Guatemala, lo que está sucediendo ahorita en el escenario del contexto político guatemalteco tiene un fuerte impacto en materia de la seguridad alimentaria y nutricional salvadoreña. ¿Por qué razón? Porque ya de por sí, los precios de los alimentos desde el enero del 2021 a agosto del 2023, desde ese mes del año 2021, los precios no han dejado de bajar, siguen totalmente altos. Entonces, de remate, viene la situación del problema de Guatemala y nos está provocando una situación, un problema de desabastecimiento de alimentos. Ya con ocho días, con nueve días de protesta que lleva nuestra, nuestro humano país, ya eso ya se siente y ya lo podemos ver en materia del desabastecimiento. No negamos, y hay que tenerlo en cuenta, de que a inicio del problema guatemalteco, hemos visto que sí se ha generado una situación especulativa de los alimentos. Entonces, el gran problema que tenemos ahorita en El Salvador, vuelvo e insisto, es el impacto en materia de la seguridad alimentaria y nutricional. ¿Por qué? Porque ya la gente, con los precios altos que teníamos de los alimentos, de los 22 productos de la carácter básica alimentaria, ya la población se veía obligado a hacer una contracción de determinados productos. Es decir, no comer carne, comer menos huevo, no tomar leche. Es decir, abstenerse de las proteínas y consumir más carbohidratos y dentro de esto el tema de las verduritas. Pero con lo que está sucediendo de los precios, como la papa, por ejemplo, entonces ya la gente ya no puede comprarla. Entonces, ahí se va a generar todavía muchísima más inseguridad alimentaria y que va a tener un impacto en materia de la salud pública de la población salvadoreña. Los manifestantes han asegurado que no detendrán sus protestas hasta que Porra Sargueta renuncie a su puesto.